Bienvenidos a la segunda parte del video. Sin nada más que decir, continuemos. El siguiente monstruo es este. Se llama, Alisa's Dream, y aparece en el juego Silent Hill Origins. Alisa's Dream, o en español, Sueño de Alisa, es el nombre con el cual se le conoce a este monstruo, ya que no se le ha dado un nombre oficial, y tampoco se le nombra de una forma concreta en el juego. La apariencia del monstruo, es la de un ser demoníaco, al poseer una piel de color rojiza, cuernos, ojos rojos, y unos tentáculos que le salen de su espalda. Este monstruo es el jefe final del juego, por lo que se requiere especial cuidado a la hora de enfrentarlo. Este monstruo ataca a Travis de dos formas y empleando su magia demoníaca. Una de ellas es invocar una lluvia de bolas de fuego, mismas que puedes esquivar si te fijas muy bien en el suelo y antes de que estas caigan. La otra forma de ataque es abrir su pecho para lanzar un potente rayo de luz demoníaca y que más te vale esquivar, ya que es muy peligroso y te restará bastante energía. El consejo práctico aquí, así como en las demás batallas contra jefes finales, es curarte tan pronto recibas uno de sus ataques. Otra forma de ataque del monstruo, es darle fuertes al pasos a Travis si este se acerca demasiado. La manera más práctica de derrotarlo, es usar todas tus armas de fuego contra él, especialmente las más potentes. Intenta dispararle mientras te mueves para esquivarlo, y resiste hasta que el monstruo caiga derrotado. Como se dijo anteriormente, el sueño de Alisa es el jefe final del juego, y tu enfrentamiento con él se dará en la tienda de antigüedades de Silent Hill del otro mundo. El sueño de Alisa, el cual vendría siendo una manifestación preencarnada del dios de la orden, puede simbolizar la idea mental y colectiva que los miembros de la orden en ese entonces, tenían sobre el dios de la secta. Además, también puede representar la percepción que Travis tiene sobre la secta de la orden y de sus miembros. También, este monstruo puede representar el resultado del miedo y la angustia de Alisa, sobre cómo será el dios una vez aparezca. Y por último, también el monstruo en sí, puede representar lo que Alisa se imaginaba que estaba atrapado dentro del dispositivo Flowerus, ya que su madre Dalia, le dijo que el dispositivo Flowerus era la jaula del demonio, y esto hizo que Alisa previsualizar a lo que ella le dijo, dándole la forma física al monstruo. Además, y de acuerdo con el primer Silent Hill, Dalia llamaba a Alisa, el demonio, lo que sugiere que esta criatura podría ser la manifestación de cómo ve, o qué piensa Dalia de su hija. Y un último simbolismo posible, es que el monstruo pueda ser la representación física de los demonios internos de Travis, debido a su doloroso pasado. Y como último detalle, en una teoría se especula de que este monstruo en realidad se trata de, Shuchilvara, conocido en la secta religiosa de la orden, como el dios rojo. Esto es debido a su piel rojisa, y a una nota sobre el dispositivo Flowerus que se encuentra antes de entrar a la batalla final. En ella se habla de que en un principio, a este dispositivo se le atribuía como una jaula o prisión para atrapar demonios, pero sin embargo, después se supo de que ciertas personas no relacionaron a este objeto con el demonio, sino más bien, como un lugar para un dios benévolo, y un arma dejada por los ángeles para poder combatirlos. La colocación de esta nota justo antes de la batalla final, podría de cierta manera corroborar o desmentir esta teoría. El siguiente monstruo es este. Se llama, Willman, y aparece en Silent Hill Dumpur. Se trata de un enorme cuerpo completamente maltrecho y desfigurado, que está fusionado con una silla de ruedas y que tiene conectadas varias mangueras y máquinas de soporte vital. El Willman es el jefe final del juego, y tu enfrentamiento con él se dará en la prisión o velud del otro mundo. La única manera de derrotar al Willman, es desconectando todas y cada una de las enormes mangueras, que están conectadas al monstruo y a sus máquinas de soporte vital, y que están ubicadas en ciertas partes del lugar de la batalla. Obviamente, esta no será una tarea fácil, ya que mientras haces esto, el monstruo te atacará de dos maneras. La primera es usar sus poderes telequinéticos para atraer restos de basura del lugar de la batalla, para luego lanzárselos violentamente a Murphy. El otro de sus ataques es inclinarse para darle un fuerte puñetazo a Murphy, cuando este pase alrededor de él. Como era de esperarse de un jefe final, este ataque te restará bastante energía, por lo que debes de estar atento a tu medidor de salud. Además, deberás de tener cuidado con los otros enemigos que aparecerán en el lugar de la batalla. Puedes dispararle al Willman, pero lo único que lograrás con esto será aturdirlo por un par de segundos solamente. La táctica aquí, es usar los faros de luz que se encuentran en el lugar, para apuntarle directamente al Willman, haciendo que este se quede ciego e inmóvil por un rato, mismo que debes aprovechar para desconectar una de sus mangueras de soporte vital. Deberás de presionar rápidamente el botón que se te indique para desconectarla del todo y dañar al monstruo. Si intentas desconectar una manguera sin usar el faro de luz, el monstruo te interrumpirá con un fuerte puñetazo. Una vez hayas desconectado todas sus mangueras de soporte vital, habrás derrotado al monstruo. Al Willman te lo encontrarás en algunas partes del juego y de un tamaño normal, hasta que finalmente, te enfrentas a él en la prisión o venud del otro mundo, convertido en un enorme monstruo y presentándose como el jefe final del juego. El Willman, es la representación y manifestación física de Frank Coleridge, un bondadoso y buen policía, y guardia de la prisión. Cuando Murphy se hizo arrestar a propósito para vengarse de Patrick Napier, quien asesinó a su hijo, y quien estaba arrestado en la misma prisión, este llegó a un trato con George Sewell, otro de los guardias del penal, para que lo dejara vengarse de él y matarlo. George aceptó, pero a cambio de esto, George le dijo a Murphy que debía de matar al oficial Frank, a lo que Murphy aceptó. Luego de que George arreglara el encuentro entre Murphy y Napier, Murphy lo golpea brutalmente dejándolo muy herido, y justo cuando va a darle el golpe final, Murphy se detiene diciendo que no es capaz de matarlo, a lo que George entra y asesina a Napier. Cuando Murphy y Frank se encuentran, George aparece y le dice a Murphy que cumpla su parte del trato, pero Murphy al final decide no matarlo, debido al respeto que él le tenía al oficial Frank. Debido a esto, George golpea y apuñala salvajemente a Frank, y luego culpa a Murphy de esto por haber roto el trato que ambos tenían. Aunque Frank no murió de inmediato, su cuerpo quedó completamente maltrecho y desfigurado, quedando en silla de ruedas y en estado vegetativo, hasta que finalmente fallece años después. Es por esto que el Willman también representa la culpa de Murphy por el asesinato del oficial Frank Coleridge. Esto también se ve representado por la balanza de la justicia que está en la puerta antes de entrar a la batalla final, y en la que debes de colocar los objetos de evidencia para que se abra. Además, el Willman también representa la conciencia y buen carácter de Murphy. El oficial Frank siempre trataba a Murphy y a los demás reclusos con bondad y respeto, y además fue el único que se dio cuenta de que Murphy en realidad, no era una persona mala y agresiva. Incluso se acercaba a él para aconsejarlo de no dejarse llevar por el odio y deseos de venganza debido al asesinato de su hijo. Es por esto que el Willman se le aparece a Murphy en varias partes del juego, haciéndole recordar a Murphy de las veces en las que él lo aconsejaba, y haciéndole ver que está tomando malas decisiones debido a que se dejó llevar por el odio y sed de venganza. Y por último, al final del juego se revela de que el oficial Frank, es el padre de la oficial Annie Cunningham. Ella le dice a Murphy que después de que su padre Frank fuera brutalmente golpeado y dejado en estado vegetativo y en una silla de ruedas, cuando ella lo miraba en ese estado, ella solo veía a un monstruo, haciendo referencia al estado físico de su padre, y haciendo referencia a Murphy, ya que ella creía que él fue el asesino de su padre. Es por esto que el Willman también puede ser la manifestación física de la psique de Annie, que muestra el deterioro de su padre, así como el deseo de vengar su muerte. Y por último, así como el Willman, o sea, el oficial Frank, representa la buena personalidad y conciencia de Murphy, el oficial Sewell, representa su lado violento y vengativo. Cuando Murphy hizo el trato con Sewell de dejarle matar a Napier a cambio de matar a Frank, en realidad Murphy lo aceptó solo porque Sewell, lo animó a que se vengara de Napier, dejándose llevar por su sed de venganza. Al final Murphy no mata a Napier ni a Frank, demostrando que en realidad Murphy no es una mala persona, por lo que Sewell es quien termina matando a ambos y culpando a Murphy, quien debe cargar con esta culpa, dando así comienzo a los acontecimientos del juego. El siguiente monstruo es este. Se llama, Hombre del Saco, y aparece en Silent Hill Don't Poor. El Hombre del Saco, también conocido como Bogeyman, es un ser bastante alto, que lleva puesto un impermeable negro, lleva una máscara de gas, y además lleva un enorme martillo, hecho con un tubo de metal y un bloque de cemento y que lleva como arma. De hecho, el Hombre del Saco comparte cierto parecido con Pyramid Head y con el carnicero, tanto físico, como en que todos llevan una pesada arma para atacar. El Hombre del Saco se le aparece a Murphy persiguiéndolo en varias partes del juego, en donde siempre le muestra un carácter muy agresivo hacia él y hacia todo lo que se encuentra. En una parte del juego, luego de que Murphy es atacado por el Hombre del Saco en el orfanato donde se crió, éste despierta en un cuarto de su antigua casa, y luego él escucha la voz de su hijo Charlie, que proviene del lago cerca de la casa y quien le pide que lo ayude. Cuando Murphy llega al lago, el Hombre del Saco sale del agua y comenzará tu batalla contra él. En este momento, el Hombre del Saco hace el papel de uno de los jefes del juego. El monstruo atacará golpeando el suelo con su martillo y causando un fuerte temblor que dañará a Murphy. También lo atacará blandiendo fuertemente su martillo y golpeándolo causándole un gran daño. La mejor manera de aturdirlo es atacarlo con armas de fuego. Una vez veas que el monstruo se arrodilla debilitado, acércate a él y presiona el botón que se indique para que Murphy le quite su martillo, y le dé un fuerte golpe en la cabeza, terminando de una vez con el monstruo. Luego de esto, el Hombre del Saco no volverá a aparecer ante Murphy para amenazarlo. Como ya lo dije, el Hombre del Saco es uno de los jefes del juego, y tu enfrentamiento con él se dará en el lago cerca de la antigua casa de Murphy. El Hombre del Saco, viene siendo para Murphy, lo que Pyramid Head es para James, y el carnicero para Travis. Solo que con la diferencia de que el Hombre del Saco, representa el deseo de juzgar y castigar a los demás por sus malos actos, principalmente a los responsables de las muertes del padre de la oficial Annie Cunningham, y de Charlie, el hijo de Murphy. También, el Hombre del Saco puede representar la forma física de la ira, destrucción y odio provocada por la sed de venganza de Murphy hacia el asesino de su hijo, y de la oficial Annie, ya que ella cree que Murphy fue quien asesinó a su padre Frank. Es por esto el afán de Annie de querer arrestar y castigar a Murphy. En otro sentido, el Hombre del Saco es literalmente solo eso, un monstruo despiadado, a los ojos de quienes lo ven. Para Murphy, el Hombre del Saco es Patrick Napier, mientras que para Annie, el Hombre del Saco parece ser Murphy. Esto se ve reflejado en la escena que se muestra cuando Murphy derrota al Hombre del Saco, ya que en ella se ve al Hombre del Saco muerto y sin su máscara, y cuyo rostro se alterna con el de Murphy, y el de Napier. Además, al final del juego, los jugadores toman el control del Hombre del Saco, quien debe perseguir y acabar con la oficial Annie, mientras ella le dispara y deja escapar monstruos para que la ayuden. Esto corrobora la idea de que para Annie, Murphy es un monstruo por asesinar a su padre, y por ende es el Hombre del Saco. Aunque al final, y antes de acabar con Annie y darle el golpe final, se le dará a escoger al jugador la decisión de matarla, o de dejarla ir. Esto afectará directamente el final del juego. Otro final aparecerá si el jugador deja que Annie mate al Hombre del Saco, pero se deberá de tener mucha paciencia aquí, ya que el monstruo tiene una gran cantidad de salud. Entonces y para dejarlo claro, para Murphy, el Hombre del Saco es Patrick Napier, mientras que para la oficial Annie, el Hombre del Saco es Murphy. Las batallas de ambos personajes contra el monstruo, reflejan el deseo y sed de venganza, y la vision que tiene cada uno sobre el monstruo. Y por último, el lago y el lugar en donde Murphy se enfrenta al Hombre del Saco, es el mismo en donde Napier, abusa sexualmente y golpea a Charlie, el hijo de Murphy, para luego meterlo en una bolsa negra y arrojarlo al lago, en donde finalmente muere. El siguiente monstruo es este. Se llama, Conjurer, y aparece en Silent Hill 4 The Room. Se trata de un enorme monstruo de aspecto humanoide y cadavérico, cubierto por una piel pálida misma que se estira cuando este se mueve. El monstruo está colgado y suspendido por unos ganchos y cadenas que hay en el lugar y que están clavadas a él y al techo, y además está rodeado y agarrado de un largo cordón umbilical. De hecho, el monstruo tiene cierto parecido a un enorme efecto prematuro. Solo la parte superior del monstruo es visible, mientras que su otra parte se pierde en el espacio negro y vacío que hay afuera del lugar de la batalla. El Conjurer aparece junto con el Walter adulto y junto con Eileen Galvin, quien al parecer está siendo poseída, y mientras se escucha al niño Walter llamando a su madre en la puerta del apartamento 302. Luego de que el Walter adulto le dice a Henry que es la última víctima de los 21 sacramentos, Eileen empezará a caminar lentamente hacia el artefacto giratorio y con pinchos que hay en el centro del lugar, y así dando comienzo a la batalla final. En realidad, tu batalla directa se dará contra el Walter adulto, por lo que el Conjurer no representará una amenaza para Henry, ya que solo se quedará quieto y moviéndose retorcidamente. Al principio de la batalla, el Walter adulto tomará su forma de fantasma, y debido a esto él no recibirá ningún tipo de daño que le hagas. La manera de acabar con el Conjurer y con el Walter adulto es la siguiente. Una vez iniciada la batalla, acércate al Conjurer y usa en él el cordón umbilical de Walter. Al hacer esto, el monstruo gritará y aparecerán ocho lanzas clavanas en las estatuas con formas de personas y que están alrededor del lugar de la batalla. Las lanzas son llamadas, lanzas de la madre sagrada, y representan las últimas ocho víctimas de Walter. Lo siguiente que debes hacer mientras evitas los ataques del Walter fantasma, es coger cada una de ellas y clavárselas en el cuerpo del Conjurer. Tanto él como el fantasma de Walter sufrirán daños al hacer esto. Cuando le hayas clavado las ocho lanzas, el Walter fantasma tomará la forma adulta que él tenía antes de morir, y haciéndolo vulnerable a tus ataques. Ahora sí, descarga toda tu rabia y frustración contra él atacándolo con tus armas de fuego, y luego golpeándolo con el hacha. Ten cuidado, ya que Walter atacará a Henry disparándole y golpeándolo con un tubo. También lo atacará dándole una fuerte sacudida y que le restará mucha energía. Sigue atacándolo con el hacha hasta que finalmente muera. Todo lo anterior deberás hacerlo antes de que Aileen sea triturada viva por el artefacto con pinchos al que ella se dirige lentamente. Definitivamente, una batalla final llena de tensión y angustia que solo Silent Hill te puede ofrecer. El Conjurer es el jefe final del juego, y tu enfrentamiento con él se dará dentro del núcleo del apartamento 302. El Conjurer es otra encarnación de Walter Sullivan, creado a partir de su propio cadáver, y que Henry encuentra crucificado en el cuarto oculto del apartamento 302, y esperando para, de cierto modo, volver a nacer. Para explicarles mejor su simbolismo, les hablaré un poco de la vida pasada de Walter. Todo esto empezó con su nacimiento. Walter fue dado a luz por su madre biológica en el apartamento 302 del edificio de apartamentos del sur de Ashfield. La joven pareja de padres pasaba por una mala situación, por lo que se dice que el padre de Walter siempre le gritaba a él y a su madre. Después ellos se fueron y dejaron a Walter recién nacido, abandonado en el apartamento 302 y aún con el cordón umbilical en su cuerpo. Poco tiempo después, el superintendente Frank Sunderland fue quien encontraría al bebé Walter abandonado en el apartamento 302, y luego de quitarle el cordón umbilical y guardarlo, lo llevó a un hospital cercano. Luego y para su desgracia, Walter fue adoptado por el orfanato Wish House, y que en realidad era un lugar controlado por la secta religiosa de la orden. Allí, a los niños se les lavaba el cerebro y se les inculcaba todo y cada cosa sobre esta secta, como rituales, sacrificios, etc. El orfanato estaba aislado y ubicado en un bosque para mantener a los ciudadanos a distancia. Sin embargo no se podían evitar que en sus alrededores se escucharan los llantos de los niños por la noche, como lo explica en un artículo escrito por el periodista Joseph Schneider. Además el orfanato estaba asociado y conectado a una prisión acuática ubicada en el lago Toluca, y en donde se castigaba cruelmente a los niños que se portaban mal. Volviendo al tema de Walter, en el orfanato conoció a Dalia Gillespie, una sacerdotisa de la secta de la orden, quien supo sobre el pasado del niño, y le dijo que su madre estaba, dormida, en el apartamento 302 del sur de Ashfield. El niño Walter hacía un largo y agotador viaje hasta allí solo para ver el interior del apartamento, ya que él creía por completo que era su madre. Como no podía hacerlo ya que el apartamento 302 estaba ocupado, Walter comenzó a ver a su inquilino y a las otras personas que se quejaban de su presencia, como un obstáculo que le impedía encontrarse con su madre, por lo que el niño empezó a sentir odio y rencor por esto. Walter era obligado a leer escrituras de la secta de la orden y cuando él se cansaba o no las leía, era enviado a la prisión acuática donde era castigado y abusado por Andrew Di Salvo, vigilante de la prisión. Al pasar los años, Walter comenzó a estar cada vez más influenciado por las enseñanzas de la secta, y en especial, empezó a dar importancia a una parte de la Biblia de la secta conocido como, el descenso de la Madre Sagrada, los 21 sacramentos. Aquí, fue cuando George Rosten, un sacerdote de la secta de Valtiel de la Orden, le dio instrucciones a Walter sobre el ritual de los 21 sacramentos. Al hacerlo, introdujo a Valtiel en el subconsciente de Walter, lo que le permitió realizar el ritual. Dalia Gillespie continuó observando y guiando el progreso de Walter sobre el ritual, hasta su muerte inminente en el primer Silent Heath. De hecho y la verdad de todo esto, es que el ritual del descenso de la Madre Sagrada, también llamado los 21 sacramentos, era como se le llamaba la otra manera o forma de hacer que el dios de la secta, la Santa Madre, pudiera nacer y llegar al mundo. En otras palabras, este ritual existía como plan alternativo en caso de que el ritual de Dalia Gillespie en el primer Silent Hill terminara mal. Es por ello que Dalia se interesó y adoctrinó al niño Walter para que creyera que llevando a cabo los 21 sacramentos su madre despertaría. Ya siendo adulto, Walter comenzó su ola de asesinatos para llevar a cabo el ritual. Su primera parte fue asesinar a 10 personas y luego extraerles su corazón. La segunda parte consistía en asesinar otras 11 personas más, pero para continuar con esto, Walter debía de suicidarse, ya que él era el número 11 de las 21 víctimas. Fue entonces cuando Walter se suicidó en su celda clavándose una cuchara en el cuello y cortándose la arteria carótida, cuando lo capturaron por asesinar a sus 10 primeras víctimas. Aquí ocurre algo que no se deja muy en claro en el juego. Tiempo después de que Walter se suicidase, se descubre de que su tumba se encontró abierta y de que no se encontraba su cuerpo en ella. Y luego se menciona de que el superintendente Frank y otros inquilinos del edificio Ashfield vieron a un hombre de cabello largo y vestido de negro llevando algo pesado al apartamento 302. Esto se podría explicar diciendo que el mismo fantasma de Walter fue el que sacó su cuerpo de su tumba y lo llevó al apartamento 302. Algo que apoya esto, es el hecho de que George Rosten, el sacerdote de la secta de Valtiel, hizo que Valtiel entrara en el subconsciente de Walter, con el fin de que éste llevara a cabo a toda costa el ritual de los 21 sacramentos, volviendo como fantasma para continuar con el ritual para que éste se cumpliera. Ignorando de alguna manera la presencia del periodista Joseph, quien vivía en ese apartamento, el fantasma de Walter entra en secreto y lleva su cuerpo a un cuarto oculto del apartamento, en donde guarda los corazones de sus víctimas y lleva a cabo el ritual conocido como el ritual de la Sagrada Asunción. Gracias a esto, Walter crea su otro mundo basado en su pasado, sus temores, odios y necesidades, representados en los monstruos y acontecimientos del juego, y además manifestándose en su forma de niño. Después, Walter continúa con su ola de asesinatos. Cuando Henry visita el apartamento 302 del pasado, y luego de hablar con el fantasma de Joseph, cuya ubicación de su cuerpo se desconoce, éste le revela todo sobre las intenciones de Walter, y le muestra el cuarto oculto del apartamento. Al regresar al mundo real y revelar dicho cuarto, Henry entra y se da cuenta del cadáver crucificado de Walter, los diez corazones guardados en una pequeña nevera, y de los objetos que Walter usó para el ritual de la Sagrada Asunción. Además, cuando al fin logras salir del apartamento, y vas al del superintendente Frank para encontrar el cordón umbilical de Walter, verás que la puerta estará sujeta con cadenas. Éstas sólo se quitarán encontrando y examinando unos cuerpos envueltos en sacos y que están colgados del techo. Estos cuerpos representan al padre de Walter, ya que cada vez que encontrabas y examinabas uno de ellos, éstos decían frases insultantes y de enojo, las cuales son las mismas que él le decía a Walter y a su madre poco después de que él naciera. Luego de obtener el cordón umbilical de Walter, empieza a sonar una campana y se muestra como el cadáver crucificado de Walter desaparece del lugar, simbolizando los últimos momentos de la finalización del ritual de Walter. Cuando Henry llega al apartamento, descubre que el cadáver de Walter ya no está, y también descubre un agujero con un líquido negro debajo de la cruz en donde estaba Walter. Cuando Henry lo examina dice que parece la entrada a un lugar de donde no podrá salir tan pronto entre. Es aquí cuando el jugador deberá de alistarse para la batalla final, ya que una vez se entra en el agujero no habrá marcha atrás. Ahora bien, si se fijan en esta parte y la analizan muy bien, se darán cuenta de que en realidad, ese agujero con líquido negro viene siendo un órgano sexual femenino, y la entrada hacia un útero y vientre femenino. Esto se demuestra en la siguiente escena, en la que Henry aparece en posición fetal y en un cuarto de color rojo, con estatuas de personas y un agujero en el centro. En otras palabras, Henry se halla dentro del vientre de la madre de Walter, ya que él siempre creyó que el apartamento 302 era su madre, y gracias a los rituales que realizó aquí, terminó por convertir el apartamento 302 en un enorme vientre. Cuando Henry entra en el enorme agujero, aparecerá en un lugar que en realidad se trata del centro del vientre de la madre de Walter, y en donde se encontrará con el Walter adulto, con Aileen, y finalmente, con el Conjurer. Es por eso que el Conjurer en realidad, es una encarnación fetal, y aún no nacida de Walter, creada por su propio cadáver que estaba crucificado y quien está listo para nacer cuando Aileen y Henry hayan muerto, cumpliéndose así el ritual de los 21 sacramentos. Es por eso que esta batalla final, puede describirse como un aborto, ya que Henry luchará contra el Walter adulto y con su feto no nacido, para salvar a Aileen y a él mismo, evitando así que el ritual se cumpla y Walter pueda renacer. Cuando Walter adulto es derrotado, su encarnación de niño y su encarnación fetal comienzan a morir, impidiendo que se cumpliera el ritual. El final del juego dependerá de si logras o no salvar a Aileen, y de si eliminaste o no la gran mayoría de espíritus que comenzaron a invadir el apartamento de Henry durante la segunda parte del juego. Incluso, uno de estos espíritus se manifiesta en un cuadro de la habitación de Henry, en el que una foto de un faro es cambiada por la foto del cadáver de Walter. Además, la razón de por qué Aileen no murió cuando fue atacada por el Walter adulto, fue porque el Walter niño intervino en ese momento, ya que él recordó la vez en la que ella siendo una niña, le regaló una muñeca para animarlo, y además porque Aileen representa la reencarnación de su madre. Y por último, el Conjurer también representa el deseo de Walter de estar dentro del vientre de su madre y de sentirse querido y protegido por ella, entendiendo esto como formas de afecto de ella hacia él, y que nunca recibió durante toda su vida.